Hola, hola, hola mis queridos amigos, yo soy Polly. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy tenemos un programa sensacional. Tenemos nuestra ruleta en la que podrás recibir premios o castigos. Ven y acompáñame a ver este divertidísimo reto. ¡Polly! Ya, te voy a explicar, esto es una ciencia, ¿verdad? Mira. Tú agarras y con la mano, con la que más suerte tengas, giras la ruleta. Si te toca carita con plata, te pago. Y si te toca rojito, cualquiera de los rojos, es un castigo, pues. Entonces te la juegas. Tienes la misma oportunidad de ganar que de perder. Mira, hay cinco castigos, cinco premios. Ya depende de ti, pues, ¿no? Yo te recomiendo que te lances porque son cinco maracas, cinco lukitas. ¡Puta, qué ofertón! Ya está bien. Perfecto. No olvides que tienes que girar la ruleta un poco fuerte para que tus posibilidades sean más grandes, pues. Ya. A ver, vamos a ver. ¡Puta, plata, mano! ¡Corre, huevón! ¡Corre, huevón! ¡Puta, felizmente la perdimos, la perdimos, huevón! ¡Sí, acá, corre! Bueno, vamos a hacer el pago. ¿Puedes agarrarme esto, por favor? Acá está. Cinco lukitas, es lo prometido, es deuda. Tus cinco maracas, has ganado. Poli nunca falla. Sígueme, para más. Mira, es la ruleta regalona de Poli. Yo soy Poli. ¿Ya? Mira, ahí estoy. ¿Me ves? ¿Igualito o...? No, no eres igualito. Sí, soy igualito. ¿Envidioso? ¿Envidioso? Claro, sí. Escúchame, ¿tú no eres el de WhatsApp? No. ¿El de la toalla? Sí. ¡Sí! ¡Es el de la toalla! Ya, escucha, escucha, ya. Vamos a Faria. Ya. Perfecto, gira. No te olvides de girar fuerte, ¿eh? Puta plata. Uy, nos estamos yendo a la mierda. ¡Corre, güey! ¿Esa valía o no? Era de prueba, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Vamos a Faria. Agarra esto, agarra esto, agarra esto. Cinco maracas. Toma, papá. ¿Estás contento? ¿Vas a seguir haciendo publicidad por WhatsApp? El va, el va a jugar. Uy, tú tienes sus stickers, ¿no? ¿Qué más va a jugar? ¿Qué más va a jugar? Mándamelo, mándamelo. Gira la ruleta. Gírala fuerte, por favor. Y descubre si la ruleta ganadora de poli tiene para ti premios o castigos. Va. Gire la dura yo, papá, papá. Está al medio, está al medio, ¿eh? Cinco maracas. Oh, está al medio, está al medio, mira. Es de nuevo, ¿eh? Sí, es de nuevo, es de nuevo. Gira, gira, gira. Agisito. Agisito, ¿quieres cambiar por torta o por globo? ¿O quieres ají? Torta, torta. Torta, torta, ya, perfecto. Agarra esto. Hermano, ha sido... Perdiste, perdiste. Va a grabar su amigo, el chamito, el... Claro, son una tribu. ¿No? ¿Todos son? ¿Miempre? Uh, uh, sí. Ya. Vamos ahí con el tortazo en la cara, papá. ¿Tú sabes que perdiste? Un buen perdedor, un buen perdedor. Sí, dos. Uno. ¡Pam! Hermano, qué gusto conocerte, la verdad. Te queda bien el blanco, te queda bien el blanco, va. Hi. Hola. ¿Perú? ¿Estados Unidos? ¿América? ¿Brasil? ¿Empapé? Hola. ¡Holanda! Hablo holandés. Hola. ¡Holanda! Yes. ¿Perú? ¿Perú? ¿Tú? Uh, holandés. ¿Y qué idioma? Inglesa. ¡Oh, all right! So we can talk and be friends and every dance. Do you want to dance? Dance. Dance right here, right now with me. You and me, both. You're really close. You want to dance? Yeah, we're actually just making this game where you can win some money. If you spin the circle and you get the face with the money, you get some cash. What are the others? Um... If I do it, I'm alone on the balloon, can I walk away without the balloon? You can change the... 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 The punish. Spicy pepper? Yes. Okay. Okay, okay, okay. All right. Cake. You didn't say anything about the cake. Uh... Let's cake your face. All right? Oh, my God. It's just some cake. It's... How big is the cake? Really big. In my back. It's in your back. Yeah, we have to stop the interview and then come back. Okay. Yeah, just don't move. Don't move right now. Okay, so are you ready? As ready as I'll get. All right. I'm so... I'm so sorry for this. Not the shirt, though. Try it. All right, all right. Just a face. Yeah. I'm so sorry for this. Okay. What's your name? JD. JD. I don't want to do... I don't... Oh, I'm sorry. I'm sorry. No. I'm so sorry. You can't hit this spot. I love you We'll be back with more Thank you Escúchame Es la ruleta de poli De premios y castigos Lo único que tienes que hacer es Girarla Y si te toca reto Perdón, castigo Castigo, pe Y si te toca plata Plata, pe Oye, tranquilo, viejo ¿Qué dices? Ya, gírala Ay, me da miedo No temas A ver, otra vez A ver Por favor, ayúdenme A ver ¡Castigo! Lo siento ¡Esto sí es cierto! ¡Castigo! ¡Castigo! Ya, una más Una más Vamos a ver una No es justo Vamos a ver si hay una oportunidad Esta sí es la definitiva No puede ser Me voy a morir ¡Castigo! ¿Es castigo? Sí, tortita No, pero con torta no Pero puto es castigo, pe No, prefiero el globo Pero si te da plata Y si plata No, normal No me daban, no me daban Oye, pe, castigo Pero la torta no Es un poquito No más Una hora después Ahora sí Lo único que tenemos que hacer Antes de esto Es empezar a bailar El rap de la suscripción ¿Ya? Yo te voy a dar El beat Y tú me vas a seguir Y vamos a cantar El rap de la suscripción Oh my god Oh my god Y no me hagas la campanita Ay Ay, me hagas la campanita Ay, me hagas la campanita Ay, me hagas la campanita Bueno, ¿de de dónde eres? En Alemania ¿Demأ? ¿Cuál es tu nombre? Nick Nick ¿Díaz? ¿Ah? No ¿Bien? Bien 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 Entonces, esto es una ruleta, tienes que girarla, puedes ganar dinero o ganar, y vamos a hacer algo malo en tu cara. Sí, eso es genial. Ok, girla. Y... ¡Oh, dinero, hermano! ¡Sí, dinero! Estás viendo, hermano. Espera, hold it. ¡Fan Soledad! ¡Oh, Dios mío! ¡Fan Soledad! 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 ¿Qué es tu nombre? ¡Luciano! ¡Luciano! ¿De dónde eres? ¡France, París! ¡Oh, guau! Me gusta tu entusiasmo, hermano! ¡Ah, gracias! Y también eres hermosa. ¡Ah, gracias! ¿Quieres darme un hop? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ok, entonces, tienes que girar esto. ¡Ok! You know what's gonna happen, right? Ok, give me money. Yeah. What the fuck? Oh, spicy food! No, no, no. Spicy food, man. What the fuck? Spicy food to your mouth. Let's try it. Alright. Ok, ok, let's go. Alright! Alright, let's go, man. That's it. What the fuck? Yes! 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 That shit is... That shit is gonna burn in your ass. Yeah! Yeah! Fuck yeah! What the fuck? You're gonna lose for that. Balloon in the face! Balloon in the face! Yeah, yeah. Just... Don't move, don't move. Alright, you just have to press it to your face and make it explode. To your face, to your face. Yeah, ok. One, two, three. Let's go. One more time. One more time, man. What the fuck? One more time! Just make it explode in your face! Ay, pero que idiota! I'll do it. I'll do it. What? What the fuck, man? Give me five soldiers. What the fuck? Take care, guys. See ya! What the fuck? Amo a los gringos, weón. Tú no? Siento que... Me siento, puta, realizado en este momento. Siento que... Soy de otro fucking country. Alright, let's go. Hiro, I love you. And I want you to know... Sigo hablando inglés, no? Qué huevo. Puta... Me encanta, weón. Deberíamos venir más seguido acá, no? Te dije. Love you, Hiro. Alright, let's go. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos. Hiro fucking the fucking remix Ronix. Y yo, eh, no se olviden suscribirse y sobre todo activar la campanita porque de esta manera Ronix y yo tendremos para llevarnos un pancito a la mesa. Será esta en la siguiente ocasión. Mi nombre es Puli. En las cámaras. Fucking Ronix. Chao. 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 Chao.